Vamos a charlar con Jonathan Di Primio, que tiene una diplomatura en ciencias políticas con orientación en políticas públicas y desarrollo social a nivel nacional. También es consultor, es columnista especializado en varios medios, es colaborador de varios organismos oficiales, investigador ad honorem, también ha tenido varios reconocimientos como defensor de familias, personas con discapacidad, injusticias, es embajador de TDAH condecorado. Bueno, es una persona que sabe y mucho de todo lo que tiene que ver con discapacidad. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Buen día. Hola María, buen día. Gracias por la invitación y un saludo grande a todo el panel. Por favor, un gusto charlar con vos. Y te queremos preguntar, ¿qué está pasando en nuestro país con todo lo que tiene que ver con discapacidad? ¿En qué estamos en ese tema en Argentina? Mira María, a nivel nacional hay una ley que es la 22.431, que dice que todos los organismos del Estado deben incluir a las personas con discapacidad y darle el derecho al deporte, al trabajo, a la educación, a la seguridad social, a la salud. Y todo eso realmente en este país, en varios sectores, no se cumple. Estuvo esta semana pasada comunicándose conmigo el doctor Jaramillo, que es embajador a nivel mundial de derechos humanos, al cual quiere viajar a nuestro país para venir a visitarme, y estaba muy preocupado porque le mandé un informe. Después, a través del Padre Pepe, tengo una invitación para ir a ver al Papa. Realmente a mí me interesa mucho porque tenemos el Papa que es argentino, y acá en nuestro país realmente no lo valoramos. O sea, hay algún sector que no lo valora. Lo que me meterá en la política, el Papa no es político. El Papa Francisco es el papá del pueblo de la discapacidad, porque adhiere los tratados de la ONU, porque sacó a las personas con epilepsia de ser personas endemoniadas a ser personas con diversidad neurológica, porque da misa todos los jueves por las personas con problemas de salud mentales, porque ama a las personas con discapacidad, y lo hace de corazón. Le pidió a Nicaragua, por ejemplo, que cumpla el protocolo de la ONU. Yo le envío un informe al Papa, que los políticos, eso le dijo a Ortega en Nicaragua. O sea, el Papa Francisco dijo que las personas con discapacidad son hijos de Dios, y que Jesús estaba con ellos. El Papa dijo que la peor discapacidad es no tener corazón para ver al otro. El pecado es la soberbia. Y yo creo que los políticos, algunos, no tienen corazón en este país. Realmente a mí no... Lo que yo quiero y pretendo, yo todo esto lo hago a donores. Tengo un gran equipo de trabajo, tengo a mi jefe de prensa, que se comunicaron, mi jefe de prensa también es una persona con discapacidad. Yo creo que todos somos discapacitados, porque el ser humano es limitado. Tiene emociones, tiene miedos, tiene bipolaridad. Alguno se puede controlar, otro no, y pasa a ser una patología. Pero yo creo que todos somos discapacitados. Jonathan, te hago una consulta. ¿Vos crees que nosotros como sociedad estamos preparados para que personas con distintas discapacidades puedan estar a cargo de áreas de gestión? Lo digo por el hecho que sucedió hace semanas atrás, de público conocimiento, cuando se quejaron, estuvo a punto de ser Hugo de Pedro, una persona que es tartamuda, que ha mejorado muchísimo su tartamudez, a punto de ser el candidato del oficialismo, y se decía, y uno veía los memes en las redes, que como iba un tartamudo podía ser presidente, salvando lo que dijo, también hemos visto distintos calificativos contra Franco Rinaldi por su discapacidad, digo, salvando lo que pasó después. Digo, ¿crees que la sociedad, porque como que la gente en vez de censurar eso, lo festeja y pasa esos memes por redes sociales? Yo creo que hay un tema que yo estoy trabajando hace mucho, que es el bullying. Creo que todos sufrimos bullying en algún momento de nuestra vida, y creo que todos somos argentinos también. A ver, acá no hay bandera política en lo que es la discapacidad. Acá realmente lo que estamos pidiendo, a mí me dijeron para que sea el defensor de las familias y las personas con discapacidad, porque el discapacitado no solo es el problema, el problema es la familia que se hace cargo y va a hacer un trámite o lo que fuese a un organismo del Estado o a una empresa, y siempre se choca contra la pared, porque no son escuchados. A mí me pasó, ahora mi jefe de prensa me dice que el candidato a intendente de Rubén Vera, de Milley, me está invitando a charlar a mí. Y yo realmente, si es para mejorar la calidad de vida de alguna persona, me siento con Milley, me siento con Macri, me siento con Bullrich, me siento con Larreta, con quien fuese, pero si vamos a charlar realmente es para mejorar la calidad de vida de alguna persona. Ahora, si vamos a ponernos a discutir y no vamos a lograr nada, porque a ver si yo ahora me pongo a discutir con vos de algo que no tiene sentido, realmente vamos a terminarlo de enojado y no vamos a lograr nada. Y la gente está pasando hambre, está pasando necesidades. Yo creo que tenemos un hermoso país en donde somos reconocidos en el mundo, me lo dijo el doctor Jaramillo, que es embajador de Derecho Humano del mundo, me dijo, son reconocidos por Maradona, por Messi, por los murciélagos, campeones del mundo, y acá no estamos peleando por quien va a ver una lista. Yo no lo comprendo. Yo tengo una psicóloga que es especialista en mejorar corazones. Yo pongo a disposición mi equipo de trabajo para si algún político quiere hacer terapia, lo invito. Te digo que si te vieran que hacer terapia todos tenía que dar número, ¿eh? Se queda sin turno. Tiene varios, ¿eh? Para que hagan terapia. No hay problema, para sanar el corazón. Yo creo que... A ver, a mí me pasó esta semana que la semana pasada Oriana es una nena que tiene síndrome de Taisach, una enfermedad neurológica degenerativa que hace un año y medio la tenía en presa en una obra social. Esa obra social es hospedible. El director es el señor Santamaría, Víctor Santamaría, que yo no lo conozco, personalmente, pero bueno, no tengo problema en sentarme a tomar un café. Yo me dirigí personalmente al lugar para poder hablar con Santamaría, la chica que estaba en administración. Le comenté, le digo, mira, necesito hablar con Santamaría. Me dijo, no está. Digo, bueno, con alguna autoridad. Me dice, mira, no te puedo atender ninguna autoridad, te doy un número de teléfono para reclamo. Entonces yo agarré hice un video ahí y digo, nadie me quiere atender. La tienen a Oriana presa, le sacaron el derecho a la libertad, o sea, le sacaron el derecho de la internación domiciliaria. A la madre subían los abogados y los médicos a hostigarla, le hacían firmar insumos que no recibía. La amenazaban. El padre, cuando fue al juzgado, el juez determinó a favor de Oriana. Al otro día el padre me comentaba que lo hostigaban, lo seguía un auto todos los días sacándole fotos. Yo me parece que, no sé, lo invito también al señor Santamaría, a mi psicóloga, para que... Yo creo que está al tanto del tema. Ahora, a través de que yo salí en los medios, a Oriana le devolvieron la internación domiciliaria. Pero le querían hacer firmar a la madre que le den los materiales que necesita, medicamentos, insumos, y no era la totalidad. O sea, le estaban dando algo que no... O sea, le estaban haciendo firmar algo que no le estaban dando. Una parte sí, una parte no. O sea, seguimos en el mismo lugar. Después, a través de un productor, me invitan a un programa de televisión que se llama IP, que yo me doy cuenta que el señor Santamaría es el dueño, ¿no? Que el programa lo conduce Marcelo Bustamante. No quiero decir quién es el productor, porque capaz que lo pueden llegar a echar de su trabajo, ¿no? Lo conozco porque el movilero... Era movilero de Moranzoni, al cual conocí personalmente. Y mi jefe de prensa me manda las capturas de pantalla hablando con este hombre, que le solicitan entre oportunidades la patente de mi auto. Y yo le dije, mirá, yo voy al programa, no tengo problema, no voy a ir a hablar mal de nadie, porque no costumbro hacer eso. Pero no voy a ir a mi auto, o sea, voy a dejarlo el auto lejos, porque no sé por qué tanta insistencia en la patente de mi vehículo. O sea, porque... ¿Y quién me quiere? Poner un micrófono dentro de mi vehículo. Igual, Jonathan, sé que por este tipo de cosas y por decir algunas cosas en los medios, tampoco la estás pasando bien vos. Y la verdad, no es que no la estoy, yo estoy tranquilo. Me lo tomo con calma porque a mí me da la fuerza. A ver, si yo lo abrazo, no sé, al gobernador de tal provincia, yo realmente no lo siento. Ahora, voy a abrazar a una persona con discapacidad, a un familiar, y yo ese abrazo lo siento, porque eso es cuando a mí me preguntan por qué yo hago esto. Entonces yo les cuento, porque acá yo veo amor de verdad, del otro lado no. Entonces, yo estuve hablando con vosotros... Quisiera saber, ¿cuáles son los principales, para vos, obviamente, cuáles son los principales temas, o el tema, o dos, tres temas principales que no se están resolviendo en cuanto a la discapacidad? Vos dejaste entrever uno, que es cierta corrupción de la obra social, en que te hacen firmar ciertos tratamientos, ciertos elementos, que después no se dan. ¿Es eso el problema también, o hay otra cosa más? El problema general, yo estoy trabajando con un grupo de abogados, al cual quiero hacer una ley, o sea, no sé si me van a atender, pero en los tres poderes que tenemos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, no se está cumpliendo el cupo laboral, que es el 4%, que la ONU se firmó en el 2006. Después, en el año 2016, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el Instituto Patria, cambió la palabra de discapacidad por accesibilidad. La llevó al Senado y los diputados y senadores no le interesó. Entonces, realmente no entiendo yo que lo que está sucediendo en nuestro país. Pero lo que sigue es, entiendo que la gente está sufriendo y yo voy personalmente a ver cada caso. Más allá de que tengo un equipo de trabajo, voy personalmente a ver cada caso. Yo fui a ver un caso en Morón, que un nene que se llama Benjamín, tiene el síndrome de monocomio. Este síndrome es el único que hay en el país. El nene está en una cama, sin su internación domiciliaria como corresponde, no hay ningún médico de cabecera que realmente lo trate. No tiene las condiciones necesarias en la casa, tiene humedad, tiene un montón de cosas. La madre llorando. Me dice, por favor, ayúdame. Esto es una jueza en Morón, en el 2019, hace cuatro años, le exigió a la obra social que, por favor, le den todo lo que necesita. Y no lo están haciendo. Entonces, tengo miles de casos por día. Y yo tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo. O sea, yo realmente lo que quiero es que... Sí, sabemos que tu trabajo como defensor de familias y personas con discapacidad es constante, es continuo, en un país que, bueno, todavía no toma conciencia de tener que tomar otras medidas y hacer otro trabajo, ¿no? Lo más triste es que... A ver, me está llamando el embajador de Derecho Humano, me están solicitando para que vaya el Papa. Yo en este momento tengo una agenda complicada. Realmente tengo casos muy importantes para resolver. Son gente que se está... Se puede morir. Voy a tratar de acomodarme en mis agendas, voy a dejar armado un equipo de trabajo y con todo gusto iré a verlo. Pero yo creo que me están llamando de la ONU, o sea, el mundo. Y acá en Argentina no me llama nadie. Bueno, pero eso es lo que pasa en este país, ¿viste? A veces no se valora lo que se tiene adentro. Jonathan, bueno, queremos volver a hablar con vos, queremos saber cómo está el tema. Te damos las gracias por habernos contado todo esto y cómo está el tema de salud y discapacidad en la Argentina. Bueno, María, gracias a ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Un cariño a disposición. Gracias, abrazo grande. Hablamos con Jonathan Di Primio, defensor de las familias y las personas con discapacidad. ¡Gracias! ¡Gracias!